En este nuevo vídeo del canal os voy a enseñar cómo es y cómo se configura el relé Zigbee más pequeñito del mercado. El Sonos Mini L2 es un relé que nos va a permitir colocarlo dentro de lo que son los interruptores de casa, cosa que para mí era fundamental, ya que no tenemos que cambiar mecanismos ni nada para automatizar dicho interruptor. Y por supuesto una solución mucho mejor que automatizar la bombilla, porque si alguien llega y corta la luz nos quedamos sin automatización. En este vídeo os voy a enseñar cómo configurarlo de modo sencillo, es decir, sin conmutación, y todo esto sin necesidad de cable neutro. Y en un próximo vídeo os enseñaré cómo hacerlo con una llave conmutada, que por supuesto también lo soporta. Así que nada, si queréis saber cómo es, cómo se configura y todas sus características técnicas, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de este pequeñito Sonos Mini L2, os voy a enseñar cuáles son sus principales especificaciones técnicas, como tamaño, dispositivos soportados, etc. para que tengáis toda la información posible y no cometer ningún error a la hora de comprarlo por querer automatizar algún dispositivo que no lo soporte. El relé Sonos Mini L2 CP 3.0 es súper pequeño, fijaos ahí la comparativa con una moneda de un euro, y esto es algo muy bueno, ya que vamos a poder introducirlo, por ejemplo, en uno de los pulsadores o interruptores de la luz que tenemos en casa, sin necesidad de cambiar mecanismos ni hacer ningún tipo de reforma. Es un relé Zip-B, que en su parte más ancha mide 39 milímetros, como podéis ver ahí en la imagen, luego son 31,4 milímetros de altura y un grosor de 18 milímetros. Ideal, como os comentaba, para meterlo en la caja de obra que tienen los interruptores de casa. El Mini L2 Zip-B es un relé que lo podemos utilizar tanto para ponerlo en un pulsador sencillo, como para ponerlo en una llave conmutada, vídeo que os hablaré más adelante aquí en el canal. En la parte frontal tenemos el botón de reset y una serie de conexiones como son L-out, L-in, S1 y S2, que más adelante os voy a explicar cómo se conectan con los cables que tenemos disponibles en nuestra instalación eléctrica. Son los típicos tornillos que hemos de soltar un poquitín, meter el cable por debajo y ya lo tendríamos listo para ser colocado como veréis en el vídeo. Luego ya en la parte trasera tenemos información de la que destaca que como máximo podemos conectarle 6 amperios de corriente, con lo cual es un relé ideal para bombillas y dispositivos que requieran muy poca corriente. Esto lo digo porque no sería posible utilizar este relé para dispositivos con un amperaje mayor. Además es un relé que no requiere neutro, con lo cual nos va a facilitar mucho lo que es la instalación, sobre todo como en este vídeo cuando se trate de hacer un pulsador sencillo en casa, ya que como podréis ver simplemente lo vamos a conectar a la fase y al retorno de la bombilla y ya lo tendríamos alimentado para funcionar correctamente en la instalación domótica de casa. Bueno y ahora que ya habéis visto cómo es este relé Zigbee, el siguiente paso es realizar la instalación en un interruptor sencillo no conmutado, que como veréis es un proceso súper sencillo, pero eso sí os comentaré qué precauciones tenéis que tener, sobre todo porque estamos trabajando con electricidad y eso ya sabéis que es peligroso. Os hablaré ahora de cómo instalar el relé para usarlo en un pulsador sencillo, pero antes quiero recomendaros el canal de YouTube de Enreta Domótica, un canal de YouTube dedicado a temas domóticos y un canal de YouTube que me ha ayudado muchísimo en la instalación de este relé de sonos en casa. Os voy a dejar enlaces en las notas del vídeo para que os suscribáis y también por supuesto para que le deis un vistazo al vídeo donde se habla también de este relé, porque sin duda os va a ayudar todavía más a realizar la instalación. Bueno, como veis yo ya tengo preparado el relé para ser colocado dentro de lo que es la caja del interruptor y he de deciros que simplemente hemos de conectar dos cables a las tomas S1 y S2, yo en mi caso he aprovechado dos cables de un trozo de manguera perteneciente a una de las regletas que tenía por ahí vieja en casa, os recomiendo que sean cables flexibles, ya que si son demasiado rígidos podríamos tener problemas a la hora de colocarlos dentro de la caja. Un proceso súper sencillo como veis ahí, del cual simplemente necesitaríamos unas tijeras y un destornillador para llevarlo a cabo. Por supuesto, antes de nada vamos a bajar todos los diferenciales de casa, todo lo que llamáis automáticos, para trabajar de forma segura y evitar ningún tipo de accidente por electrocución. Esto es súper, súper importante. Después lo que voy a hacer es quitar el embellecedor del interruptor que pretendo automatizar, que es esa parte blanca de ahí. Son unos Simon 27, por si queréis más detalles de los que tengo instalados en casa. Una vez hecho esto, voy a desatornillar el mecanismo de lo que es la caja de obra, esta caja de plástico que tenemos incrustada en la pared. No hay que quitar del todo los tornillos, porque como veis, luego se puede sacar de forma muy fácil este mecanismo, girándolo un poquito como veis en el vídeo. Como podéis ver ahí, tenemos dos cables, la fase que es el de color negro, y el otro que es el que va como retorno a la bombilla. Y hemos de fijarnos muy bien en la posición que ocupan estos dos cables, ya que posteriormente ahí vamos a colocar nuestro relé de sonoff. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí, en la parte inferior del vídeo, y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del Mini L2. Pues bien, he quitado estos dos cables, la fase la he metido dentro del L-In y el cable de retorno a la bombilla en L-Out. Y luego los cables S1 y S2 que habéis visto anteriormente, que había colocado en el relé de sonoff, ocupan indistintamente, eso da igual, las posiciones que ocupaban anteriormente los cables del interruptor. Es decir, lo que se hace es colocar entre medias el relé entre el pulsador y lo que es la instalación eléctrica de casa. Hecho esto, nuevamente subimos los automáticos o diferenciales, y como veis ya está parpadeando en el relé, que indica que está preparado para ser emparejado, en este caso con un HUB Zigbee 3.0, ya que es un relé Zigbee y no lo podemos conectar directamente a la wifi de casa. Necesitamos un puente para tal efecto. Ahí veis más clarito los colores de los cables, para que os hagáis una idea y os sea más fácil el montaje. Hecho esto, me voy a ir a mi concentrador, que en este caso es un NS Panel Pro, y vamos a emparejar el dispositivo mediante la opción correspondiente, de forma muy fácil, ya que como digo, el NS Panel Pro es un dispositivo táctil, que permite buscar los dispositivos Zigbee que tengamos en modo emparejamiento. Transcurridos unos segundos, encontrará el relé, como veis aparece Switch, y ya simplemente pulsamos el botón Terminar, para que quede enlazado con este HUB Zigbee. Ahí tenemos ya la cartita Switch, mediante la cual podríamos manipularlo, encenderlo y apagarlo, con solo hacer un tap sobre ello. Lo más importante es que este relé permite ser accionado desde la aplicación del teléfono móvil, desde el HUB Zigbee que habéis visto, el NS Panel Pro, también desde el propio relé, y puede ser activado, como no, con el interruptor que tenemos en casa. De esta manera, nunca se va a quedar sin corriente, y siempre va a funcionar. Es decir, da igual que lo encendamos con el móvil, que lo encendamos con el interruptor físico, etc. Hecho esto, nuevamente colocamos el mecanismo, fijaos, el relé ha quedado dentro, totalmente escondido, viene perfecto, y como os decía, en el hueco de la caja de obra, no tenemos que hacer nada mal. Esto está genial, ya que conservamos los pulsadores que tenemos en casa, sin necesidad de gastarnos mucho más dinero en cambiarlo. Después colocaríamos lo que es el embellecedor, y ya lo tenemos listo e integrado con la domótica de casa. Bien, ahora que ya lo tenemos instalado y configurado con nuestro HUB Zigbee, os voy a enseñar cómo se comporta dentro de lo que es la aplicación de Ewe Link, y también a hablaros un poquito de cómo lo he integrado en la aplicación de Home Assistant, para tener así mucha más funcionalidad con este relé. Desde la aplicación Ewe Link no tenemos que hacer nada, ya que en esta aplicación tenemos sincronizado el NS Panel Pro, que es el HUB al que hemos añadido nuestro relé, y si accedemos a él y buscamos en la opción pasarela, ahí podemos ver que ya está añadido techo salón, y se puede manejar sin ningún tipo de problema, es decir, podemos apagarlo y encenderlo desde la propia aplicación, como os comentaba anteriormente. Es decir, todos los dispositivos Zigbee que añadamos desde el NS Panel Pro, van a quedar añadidos a la aplicación de forma automática, y ya desde ahí incluso podríamos crear programaciones, ver versión de firmware, configurar temporizadores de apagado, etc. Es decir, todo un mundo de configuración, todo un mundo de domótica prácticamente integrada en la misma aplicación. Además, también es compatible con Home Assistant, os recomiendo que veáis un vídeo hace poquito sobre cómo crear un servidor Home Assistant en un NAS, simplemente tendríamos que elegir el panel donde queremos añadir el interruptor que acabamos de colocar en casa, lo vamos a añadir como si fuera un botón, y ya simplemente buscamos la entidad correspondiente, que en mi caso va a ser techo salón, le pondríamos un nombre, techo salón, podemos incluso cambiar el icono para, por ejemplo, buscar como en mi caso una lámpara de techo, y una vez hecho esto, ya nos aparecería ahí techo salón, como un botoncito dentro de Home Assistant, para interaccionar también con este dispositivo desde mi sistema domótico favorito. Lo bueno de Home Assistant es que este relé podría hablar con otro tipo de dispositivos, como bombillas, enchufes, etc., y podría crear automatizaciones muy chulas, por ejemplo, con un sensor de presencia, de forma que cuando yo entrara al salón, detectara mi presencia y encendiera la luz del techo. Se pueden hacer auténticas viguerías, además también es compatible con Alexa, con lo cual podríamos pedirle al dispositivo de Amazon que encienda el techo del salón, o que lo apague de forma cómoda usando nuestra voz. Bien, ¿qué os ha parecido este relé? Un producto súper sencillo, un producto muy económico, y un producto que, como digo, nos permite respetar nuestra instalación en casa, sin tener que cambiar nada. Es decir, con un trocito de cable sobrante, como he hecho yo de alguna regleta o cualquier cable que tengáis en casa, lo podemos dejar instalado y configurado. Eso sí, como he dicho, tenemos que tener en cuenta que necesitamos un Hub Zipbi 3.0 que nos vale el Echo de Amazon, el NS Panel Pro, o incluso el Hub Zipbi 3.0 que nos vende Sonoff. Sí que son temas peliagudos, con lo cual si os ha quedado alguna duda, pregunta, etc., me la podéis dejar en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones, y por supuesto, os dejaré en las notas del vídeo más información y enlaces de compra por si queréis haceros de uno. Y antes de irme, comentar que en un próximo vídeo os voy a enseñar cómo utilizarlo en una llave conmutada en casa, cosa que es un poquito más laborioso, pero veréis que también es un proceso súper sencillo que yo también tengo hecho aquí en casa y que os va a resultar muy, muy interesante. Así que estar atentos al canal. Y nada más, si os ha gustado este vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.